Oh, la sabiduría es el mejor tesoro, la educación era lo mejor antes, pero actualmente las cosas han cambiado. Usted sabe que todo cambia para amar. Antes las profesoras enseñaban la materia, ahora enseñaban las piernas, nada más. Ah, esos valores morales, éticos, donde quedaron en el suelo. Ahora todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Exactamente, por ejemplo, antes era buenísimo eso de las matemáticas. Yo quería ser de pequeño como Pitágoras. Claro, y terminó siendo como Plutagoras. No, no, quería sacarle el seno a la vecina, solo como Pitágoras. Era revolucionario, por ejemplo, yo daba un discurso, pero ni el mismo, Platón, ni ellos juntos, ni Aristóteles, ni las cuestiones, verán. Yo decía, dentro de mi propuesta tenía soluciones pragmáticas, sin eufemismo, ni eufemismo, sino como un esquema interdisciplinario para abarcar totalmente. Claro, oiga, pero si eso se queda tan claro como su de natal de tul. Yo también me hicieron un paseo entonces con todo este vocabulario científico, que no sé a dónde voy a parar, oiga. Me imaginen, tanta ciencia. Y el escuelo era no solo que se aprendía eso, también aprendía a dar el primer beso. El primer beso, inolvidable. Pues el escuelo era de hombres. ¿De hombres? ¿Sabes cuál estaba así? Mariano, creo que lo estaba así. Mariano, mina. Solamente teníamos que ir a recibir la bendición del padrecito. ¿Del padre? Ajá. Lo mejor de todas las clases era que a las 7, 8 de la mañana ya decían, ¿saben qué niños qué? Juntas de clases, mandaban a trítulos bambas. Y con el profesor Barbecho, que era una eminencia. Sí, el profesor Barbecho era el más arrimado de todos, claro. Es que no era de nubes, era china. ¿De propósito dónde andaran, pobre? Chuta, no sé, antes de haber muerto. Años que no la he visto. Yo también creo que debe estar en algún nicho propio del cementerio municipal. Deben estar ya hechos fósiles ellos. Bueno, bueno, por favor. Aquí en Gatiel me podría servir algo caliente, porque les pega mucho frío. Espérale, güey, traigo un canelacito. Porque mi mujer también anda caliente con el Deportivo Cueca. Le traje a ella para que ya no cuédo. Ah, bueno, muy bien. Ah, me viene a los tríos, chupos. Dese la vueltita, a ver si usted puede se conoce. Ajá. ¡El profesor Barbecho! ¿Qué chico es este, bro? ¿Quiénes son ustedes, verdad? ¿Vean a ver esta cara dónde más va a ver? El extra. No se acuerda, no se acuerda. Este es el Manuel Pintado. Lo no, vaso pintado. Vaso, vaso. Ah, ¿dónde le vengo a ver, ve? La me voy a ver. Vean, vean, vean. ¿Quién sabe a ver si se acuerda, profe? Vean, usted era. Ah, el barajanete. El mejor, por un puñete. Chup. Claro, sí, 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 sí. Déjeme ver, le reconoce. Sí, 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 sí. Este es el borrojón. Exactamente. ¿Qué le decía la luz con borrojón? El mismo, el mismo. ¿Se acuerda? ¿Qué me voy a olvidar? Qué gusto verles. Como si, pero yo no pensé verles aquí en la cantina. Yo pensé verles a ustedes en el congreso, en la asamblea. Como se informaron a nuestra sociedad, esta junta, este par de bajos. Desde la escuela eran bajos, bajos. Si no podían nada. Y aquí se está malabando, profesor. Usted que tenía las notas de ellos, dígale. Pues ve, solo rojos, ¿no es cierto? Este era un campeón. Sí, sí, ¿para qué? Yo me acuerdo. Siempre me copiaba a mí este borrojón. Y sacaba mejor nota que yo, ¿por qué, por qué? Porque tenía buena lecha. Una vez se postó bien cargoso, mando un lazo aquí, el profe Barbecho, ¿verdad? Le cuento en confianza. Sí, sí, por eso. Ves que me cogió que estaba ahí, andaba tragado de la hija de la postera. Ah, sí, sí. Y me mandó a escribir, no debo morbosear a la gente de la escuela. No debo morbosear a la gente de la escuela como mil veces. Terminé, pero se terminó la tinta desde cero y los marcados todos. Se terminó la tinta azul, pero se terminó con la roja del dedo. A todos los años le hice terminar. Que la leche, la sangre hecha. No le hice terminar eso porque tenía que terminar. Y ustedes, muchachos, ¿a qué se dedican nada más de beber? ¿Qué más se hace? Está verdad. Yo me dedico a medidas calles. Yo soy fabricante de antigüedades. Ah, qué gusto. Y yo me puse este negocio porque ya sabía dónde iban a terminar sus alumnos, aquí mismo. Y donde me hice rico yo, aquí, con la propina de, ya saben, para estar mareaditos. Sí, sí, sí. Pero el que sí progreso en la vida fue Pedro Delgado. No, no ve. Compañero nuestro. Compañero, yo sabía. Cuando se graduó con ese diploma al mérito, cuando se nos dice adiós, nada, ¿se acuerda? Claro, se hizo al mismo el dedito. Yo me acuerdo cuando se había caído el pedadito Delgado de un árbol de aguacate. Sí, claro, yo sí me acuerdo. Ah, por eso se rompió la dentadura y le nacieron colmillos por todos lados. Pero sí, salió la muera del juicio a los nueve años. Sí, eso sí. Y por eso no ha sido abogado, no pregaste el juicio. No, pues el otro que también fue abogado. ¿Cuál fue la vida? El carrito González, de manos limpias, uno coge un libro. Ah, él estudiaba a distancia. Es de vida, solamente. El profesor quería a un metro de distancia para que no colpe. ¿Sabe cuál era el lema de él? La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Y algo que les encuentro a ustedes, un brindis por este encuentro. ¡Felicidad! ¡Salud, salud, salud! Oiga, aquí es el profesor Tayron Jaramillo, que hace dos siglos creo que. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Se inventó el lavajo con bolas de chivo. ¡Oh, chica! Tente que inventar, pues... ¡En verdad! Hay compartido que inventa con el joven muscoso. ¡Aaah! ¡Zomejito, claro! ¡Claro! ¡Fue mi colegio, Zomejito! ¡Zomejito puso la primera piedra! ¡El maná por el... Recuerden, si ustedes... ¡Ay, recuerden ustedes qué cosas pasan! ¡Zomeo, el maná por el Tayron, el maná por el... ¡El maná por el cuenca! ¡Qué bárbaro! ¡Un gustazo! ¡Salud, un gustazo! ¡Salud, salud! Por recorrer esos años de la educación primaria, que nunca acabamos. Pregunta, ¿cuál es el logaritmo? Digo, ¿qué ritmo también será ese? Yo solo conozco el 12 Ritmo 12 Telecuenca. ¡Claro! ¡Ahora, profe! ¡Qué bien eso! Tiene que quedar capacitando a mi hijo. Estaba en primer grado. ¿Y sigue el primero todavía? Sí, ya con cuatro años. Ya está saliendo a tabarro. Eso es coherencia de salir. ¡Alumnos, vete a irse del primer grado! ¡Oh, sí! Es coherencia, salen así los hijos. ¡Sí, sí! ¡Salud! ¡Alumnos, buen provecho! Y un gusto enorme, enorme, enorme de volver a ver a mis pupillos. Ah, cuando no en el verdadero camino que hubiera querido verles. Estar ahorita en camino a la desgracia, verán que vamos a salir adelante. Sean los hombres de bien, para que sean como esos lindos asambleístas, ¿ven? Eso, ¿cómo comenzaron? Ellos comenzaron con malas notas en la escuela, con malas notas en el colegio, pero se graduaron de asambleístas. ¡Ya fue que mandaron, se graduaron, 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 se graduaron.